todos como están bienvenidos en este vídeo vamos a hablar sobre algunas noticias del mundo del bien así que diciendo esto comenzamos con el vídeo y bueno agárrense porque el actor y cantante jack saturn ha llegado a brasil realmente los fans están muy contentos con esta gran noticia jack saturn super lindo muy amable en el aeropuerto muchas personas también fueron a darle la bienvenida al actor y cantante así que bueno todos los fans ahora gritando de mucha emoción el súper lindo muy amable con todos sus fans así que bueno digamos ustedes qué opinan con respecto a esta hermosa hermosa noticia además que no se olviden que él este viernes va a participar en el asia star festival por ese motivo el actor ha viajado a brasil así que bueno qué suerte qué suerte todas las personas las cuales van a poder ver al actor y cantante en vivo y en directo así que digan ustedes qué opinan y a darle puro pero puro amor al actor y cantante jack saturn además no se olviden que también otros actores van a visitar el país de brasil por ejemplo santa air y también con boom van a ir a brasil y también a chile y también los chicos de los síndrome también van a ir a latinoamérica así que bueno esperando con mucha emoción a estos bellos chicos ya darle puro amor ahora hablemos de jimmy sea esta pareja muy linda el día de hoy jimmy publicó estas fotos de sus redes sociales que nos dan esas vibras no de novios de bros novios como ustedes saben y nos dan nos dan ganas gritar vivan los novios de que realmente jimmy sea tienen una química muy bonita muy hermosa en lo personal a mí me encanta allí me publicó y escribió emocionados y después nuestro querido sea le puso te amo hermano qué bonito qué bonito realmente está emocionó a todos los fans así que voy a darle puro pero por amor a estos bellos chicos además de que también les traigo una buena noticia y es que ya mañana comienzan las grabaciones de la serie de Dallas twilight que sería la nueva serie de jimmy y sea una serie la cual en realidad vamos la vamos a amar pero también vamos a ir a llorar a derramar lágrimas porque ustedes saben que sufrir y llorar es nuestra pasión aquí vemos a los chicos en los talleres y bueno la trama de esta serie es sobre un chico que es un mecánico y que necesita dinero para poder pagar sus deudas entonces el encuentro trabajo el cual es muy fácil y que tiene una buena paga es por ese motivo de que se va con una familia rica para poder trabajar en ese lugar en ese lugar es donde él el mecánico conoce un chico que se llama day y lamentablemente tuvo un accidente y ahora sólo tiene el 40 por ciento de su vista poco a poco de ahí está perdiendo la vista y bueno así como los chicos se acercan poco a poco se van conociendo en el mecánico amor amor poco a poco ayuda de y lo ayuda se hace amigo de él y es ahí donde los chicos se van enamorando así que bueno es una serie bastante interesante bonita así que bueno esperar este nuevo proyecto ustedes cuéntenme qué opinan hablemos de moss van esta pareja tierna adorable bastante cariñosa y de ear ear el día de ayer hizo un like en el cual mencionó que el moss van era real si amigos ear hizo un like en el cual a él le pregunta en una parte si el moss van es real entonces ear contesta que sí que sí es real esto emocionó a todos los fans como ustedes saben la parejita del moss van es una pareja muy querida y además de que en sí hay muchos rumores de que ellos son una pareja real esto es porque ya anteriormente por ejemplo anteriormente habían publicado el moss van esta imagen en la cual ellos estaban tomados de la mano y decían amor es amor entonces los fans al ver esta imagen pues mencionaban que los chicos si son novios que son una pareja así que bueno digamos ustedes qué opinan ustedes qué opinan creen que el moss van es una pareja real déjenme sus comentarios pero en sí no podemos negar la tremenda química y lo mucho que ellos se quieren se aman porque si ellos se apoyan un montón y pues lo que dijo ayer ear pues también emocionó a todos los fans no nos dejó ahí súper súper contentos y emocionados además que ear decía aquí está el amor el amor está en el aire es que literal ella decía de que el moss van era real y yo estaba en su mundo no era ahora hablemos de los chicos de la serie biela pluepi y tyler una pareja la cual ya mucho nos ha robado el corazón ahora hablemos de los chicos de la serie biela pluepi y tyler una pareja la cual ya mucho nos ha robado el corazón es que ellos tienen una química muy bonita muy hermosa realmente estamos amando un serie pero también estamos ahí llorando amigos realmente estamos ahí el chumar de lágrimas que pasará en el siguiente episodio el día de hoy ellos tuvieron un evento el cual a todos nos dio mil años de vida ellos ahí juntitos siempre muy pero muy atentos el uno con el otro muchos fans llaman a estos bellos chicos así que bueno ustedes cuénteme qué opinan sobre de esta pareja y comenten si están viendo su serie biel en realidad con respecto al último episodio que se transmite que se transmitió el día sábado se abrió un gran debate en las redes sociales con respecto a los personajes así que bueno cuéntenme ustedes qué opinan y cuéntenme si están viendo esta serie biel ahora hablemos de view les comento que el actor ha creado su propio canal y hace unos días subió un vídeo musical para todos sus fans qué bonito amigos qué bonito realmente el vídeo es básicamente sobre el amor el cual view le tiene a sus fans realmente view es una persona muy linda él tiene muy presente el amor y el apoyo que sus fans siempre le dan al actor así que voy a darle puro pero puro amor vayan a suscribirse a su canal de nuestro querido view además que no se olviden de que view ahora actualmente está trabajando con la revista blush en la cual nos ha dado hermosas imágenes hermosas fotitos de view y bueno les hago recordar de que hace unos días estrenó el primer episodio de la serie biel be my super star en la cual tenemos a dos hermosas parejitas así que bueno ustedes cuéntenme qué opinan si ya vieron el primer episodio que les pareció los chicos vienen para sorprender a todos sus fans además la pareja secundaria se fueron a ver mariposas de que esta pareja tiene una química tremenda además que como dato curioso les comento que ya la pareja secundaria nos hemos visto en otras series por ejemplo al actor cabin creo que la gran mayoría lo recuerda el actor fue quien trabajó en la serie kim porsche y también en otros proyectos en otras series y al otro actor que se llama boston al actor también ya lo hemos visto en otras series por ejemplo él fue pareja de sammy recuerdan sammy la actriz a mí ella tuvo una pareja en una serie entonces él fue su pareja de sammy en esa serie biel ahora en esta oportunidad vemos de que cabin y boston son la parejita secundaria de esta serie bien la cual realmente ya todos estamos amando así que bueno cuéntenme qué opinan con respecto a ambas parejas de half first y cabin y boston una pareja la cual las parejas las cuales nos van a sorprender en esta serie bien esto terminamos por favor si guste vídeo dale me gusta también suscribanse al canal déjenme su comentario en la descripción les dejo link de mi instagram no se olviden por favor de compartir el vídeo bye bye cuídense mucho